Bueno, seguimos, vamos a hablar con Lorena Lorenzo, es Life Coach y no la conozco, y esa supongo, no sé, por ahí no me conoce a mí, pero la descubrí por Instagram. Lo primero que me llamó, la voy a saludar ahora, hola Lorena, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente para mí, igualmente para mí. Lo primero que me llamó la atención, y pensé que había sido un error de mi productor, pero fíjate qué mal yo, que Lorenzo se escribe con S, o está mal, lo pusimos mal. No, lo pusieron perfecto, Lorenzo se escribe con S, así que generalmente lo ponen con Z, pero bueno, súper bien. Claro, a los Lorenzo le metemos todo Z, yo dije, mirá qué original, un Lorenzo con S, va, no sé, qué sé yo, por ahí va, hay muchos, a mí me llamó la atención. No, hay pocos, porque en realidad es un error cuando inscribieron a mi abuelo, y bueno, así que por eso tengo ese error. Ah, sí, solía pasar eso, claro, claro. Bueno, estuve viendo un poquito, yo te querría pedir si te definís, ¿cómo te definirías? Después vamos a ir un poco a lo que he visto por Instagram y a lo que hacés, pero si tuvieras que darme una definición de Lorena Lorenzo, ¿quién es? Te diría que soy una persona aventurera y una desafiante de los límites, desde chica me pasó de que me llamen así, como que siempre iba un pasito más, habrá sido muy difícil para mi mamá criarme porque era bastante rebelde, así que la palabra rebelde me define muy bien. Aún hoy, aún hoy. A mis 49 años, Macu, sigo siendo una rebelde. Bueno, escuchame, ¿y qué estudiaste? ¿Y cómo está formada tu familia? ¿Tenés hermanos? ¿Tenés familia? ¿Ahora tenés hijos? ¿Cómo es tu vida? Bueno, te cuento. A ver, es muy larga, voy a resumir todo. Metí un temazo, ¿no? A ver si te la complico. No, no, está perfecto. Bueno, yo nací en Ciudadela, pero siempre sentí la necesidad de viajar y la verdad es que siempre sentí como que era injusto quedarme viviendo en un lugar solamente porque nací ahí. Ahí ya fue mi primera rebeldía, ¿viste? Contra una reina. Si nací acá, ¿por qué me tengo que quedar acá? A los 23 años me fui, me acuerdo, con 4.500 dólares, me fui a Los Ángeles a estudiar inglés y ahí salió una oportunidad para irme a Toronto, a Canadá. Y me fui a Canadá y me instalé 15 años allá, por ejemplo. ¡Qué lindo, Canadá! Mirá vos. Ah, ¿viviste 15 años en Canadá? Viví 15 años en Canadá, lo cual fue ahí como una, realmente una época muy interesante en cuanto que yo, por ejemplo, me fui a Canadá y no sabía que el invierno era tan frío. Por ejemplo, por ejemplo. Claro, ¿viste cuando te dicen vi luz y entré? Bueno, me dijeron, mirá, de Los Ángeles, me dijeron, tengo un amigo que está en Canadá, que necesita a alguien a darle una mano en el restaurante. Bueno, voy para allá. Me fui. ¿En qué lugar vivías de Canadá? En Toronto. Ah, en Toronto. Así que, bueno, me quedé 15 años allá, no me casé, no tenía el gen en mí de ser madre, la maternidad, admiro a las madres y me parece que un proyecto, tener hijos es un proyecto ya súper comprometido y la verdad es como que no sentí que tenía ese grado de compromiso con tener un hijo. Así que otra regla que rompí porque generalmente la mujer, viste, cuando dice, bueno, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a tener hijos? Claro. Y no, la verdad que no. Siempre me vi como viajando, como muy volátil en ese sentido. Entonces nunca decidí formar ese tipo, por lo menos ese tipo de familia. Y después de Canadá me vine, una vez que me hice ciudadana, me volví para Argentina, fue una cuestión de afectos, de extrañar. Y bueno, me instalé acá, estudié, en Canadá estudié fotografía, fui fotógrafa, trabajé un diario, y después, nada, terminé trayendo mi trabajo de fotografía acá, y ahí cuando llegué acá, bueno, yo tomé muchas cosas con Tony Robbins, también un, no sé si lo conocés. No. Un coach muy, muy reconocido en Estados Unidos y en el mundo, en realidad, que, nada, que fue, ya, con su coaching y sus herramientas, hablamos de, no sé, de Mandela, coachó al presidente de Estados Unidos. Impresionante. Fui muy reconocido. No, no, si no lo conocés, todo lo podés absorber de él, hay mucho material en YouTube y en redes. Repetime, repetime su nombre. Anthony Robbins. Anthony Robbins. Robbins, Robbins con doble B. Y bueno, y ahí fue, por ejemplo, también, en los eventos fue también aprender a, ahí fue donde empezó a descubrir esto del control que tenemos sobre nuestra biología, con un buen mindset, las cosas que nuestro cuerpo puede llegar a lograr en los eventos de él, al final del primer día, los días, los eventos son de cuatro días, al final del día, del primer día, haces una camioneta sobre brazas. Guau. ¿En qué eventos? Sí, entonces. ¿En qué lugar? ¿O de qué empresa, dijiste? Bueno, no, lo hace Tony Robbins. Ah, de él, de él, no, pensé que en los eventos de él, y me fui a la, mi cabeza fue a las computadoras, pensé que estabas hablando de un evento de una empresa. No, 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 no. Del, yo dije, en los eventos de él, ahí me quedé, perdón. Ah, en sus eventos caminás por las, vos caminaste por brazas. Yo caminé por brazas ocho veces. No, pará, pará, y qué, no, no, es imposible eso. Te juro que me gustaría estar con más gente para que todos opinen. Pará, pará, dame un segundo. Bueno, bienvenido. A ver, esperá, Gonza, ¿estás ahí? Gonza es mi productor. Sí, Macu. ¿Vos caminarías por brazas? ¿Como zapatillas? Sí, no, ni un prepe, no. Ni siquiera, ni siquiera con zapatillas. No hay chance, no, no. Pero creo que, supongo que debe apuntar, porque yo lo conozco a Tony Robbins, debe apuntar mucho al tema de la concentración, ¿no? De poner la mente en blanco, no sé, supongo. Sí, está bien, pero abajo estás pisando brazas. A ver, pará, ¿cuál es? Esas películas de samuráis y esas cosas que se concentran y rompen maderas, lo hacen a través de la concentración y ese tipo de cosas. Pará, dejame, bueno, ahora lo va a explicar, pero yo por lo menos, gracias, Gonza, yo pensé que me vas a decir que caminaste, dije, a ver si yo le pregunto, ¿caminarías? Y vos me decías, no, Macu, yo ya caminé, vamos todavía. No, a ver, ¿cómo es eso, Lorena? Bueno, te cuento. Lo más impresionante es que se hace el primer día de los cuatro días, el primer día a la noche, como cierre de ese día, ya sé, ya también está sobre brazas. Se hace toda una preparación mental, visual, no es que así como de la nada te dicen, ah, bueno, vamos a caminar. Sino que trabajamos. O sea, lo que decía recién Gonza. Totalmente, Gonza la tiene muy clara. Sí, sí, yo te diría una cosa, si querés cortar, yo sigo con Gonza. Dale. No, bueno, a ver, contame, porque ocho veces, ¿cómo se puede caminar ocho veces por brazas? A ver, contanos. Y te cuento, yo como fotógrafa trabajaba dentro de los eventos, tomando fotos de los eventos, de gente que participaba, y tuve la posibilidad de adquirir todas las herramientas y de poder participar de esas camionetas sobre brazas. Y es como te cuento, es toda una preparación mental, el mindset, lo que se dice, mindset es mente y set de setting, ¿no? De programación, y por eso digo que lo maravilloso que podemos lograr cuando estamos en un mindset adecuado. Lo que haces es, pones, el cuerpo forma una capa de energía, no sé si escuchas hablar de física cuántica, por ejemplo. Sí, claro. Ok, viste que en la física cuántica, como para hacerlo más simple, es como que nada tiene, o sea, si vamos al más punto, el puntito, el puntito, es como que hay vacío, ¿no? Como que todo lo material, o sea, hay toda una construcción de que si tocas esto, bueno, el cuerpo lo que hace es, cuando estás en esos estados adrenalínicos y de mindset, hace como una capa, como si fuera energía, como no es perceptible a la vista, pero si estás en ese, con esa concentración, cuando caminas sobre brazas, lo que se dice teóricamente es que no llegas a tocar la brasa, o sea, si no estás en el mindset correcto, sí, te podés quemar, y estás en ese mindset donde el cuerpo produce esa energía, se produce esa capa alrededor del cuerpo y vos podés caminar sobre las brazas sin quemarte. O sea, que entras en un estado de meditación antes de hacerlo, algo así. Exacto, pero no te creas que es una meditación donde me siento y me quedo con los ojos cerrados y estoy como en un estado de paz y ahí arranco, sino que este es otro tipo de meditación donde por ejemplo, se escucha un grito, ¿no? Vos haces tu grito de guerra, haces un movimiento corporal que te conecta con ese empoderamiento. Es como ir a una pelea, una cosa así, por lo que estás diciendo, ¿no? Exacto, exacto. Es como, imagínate un soldado que va a la guerra y antes de salir a batalla y sale con todo, bueno, algo similar y tenés coaches a los costados tuyos donde te dicen ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y te gritan en la oreja y vos decís Y salís caminando, pero cuando caminas no es que salís corriendo sobre las brazas, sino que ahí sí mantenés un estado de calma y presencia y haces como más o menos 10, 15 pasos Y cuando llegás del otro lado, nada, tenés toda la gente que te celebra y demás ¿10, 15 pasos das? Sí Qué impresionante. ¿De las 8 veces tuviste alguna diferente? ¿Alguna que, por ejemplo, estuviste menos concentrado? ¿O que tuviste alguna dificultad o las pasaste a todas bien? No, a todas las pasé muy bien, lo cual para mí fue un gran descubrimiento, dije, wow, o sea, como que entré en contacto con mi propio poder que no lo tenía como muy a la vista en ese momento, ¿no? Como que aprender esa herramienta fue como un descubrimiento, viste, cuando en los videojuegos es como pasás al next level, al 100 nivel Eso es lo que sentí para conmigo misma, con una extra conexión de algo que no sabía que podía hacer Claro. Ahora, la pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué buscan con este tipo de experiencias? Es decir, ¿qué resultado tenés? Porque, digamos, hacer eso, evidentemente debe estar buscando alguna cuestión de uno, ¿no? No sé, superación en algo Bueno, lo que se busca en eso, por algo se hace en el primer día y es como crear esa confianza de conexión con tu poder interno con lo que es tu biología cuando la pones a tus servicios, cuando sabes manejar tu mente y a partir de eso, los otros tres días, imagínate, la gente al día siguiente se cree King Kong en llegar al evento ya con el mindset, o sea, si camines sobre fuego la noche anterior, hoy, o sea, por eso hace tanto cambio la gente en esos eventos porque sale como muy empoderada Claro. Bueno, no sé si esto es una pregunta al pasar, porque no tiene que ver con esta línea que estoy siguiendo pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no se animan o que no quieren hacerlo? ¿Puede ocurrir? Totalmente. El que no tenga un mindset adecuado no lo hace, no es que es obligatorio tampoco y si lo haces, porque tenés el riesgo de quemarte, que hay algunas personas que le ha pasado que, bueno, le ha salido una ampolla y se quemó un poquito, pero tampoco es nada grave nunca presencié en ninguna situación grave pero sí, si no estás en el mindset correcto, que no logres ese poder de concentración no estás obligado a hacerlo, obviamente y si lo haces aún puedes llegar a quemarte Claro. Bueno, y ahora quiero ir a vos, a la Life Coach ¿qué haces ahí? ¿Tenés un lugar en Zona Norte, que no sé si en Escobar o por ahí, que hacen encuentros, ¿no? Contame un poquito ¿Vos te recibes a ese encuentro con el hielo? Sí, eso lo vi en un lugar abierto, en una casa o en algún lugar pero si querés hacerme una pequeña introducción con el tema de tu actividad como Life Coach y después andar en particular a eso que ya varias yo por ejemplo, te cuento, yo estoy implementando a partir de este año un poco duchar, tratar de ducharme con agua fría entonces uno de los placeres míos era la ducha y ahora ya no es tanto placer porque, viste, si bien a veces empiezo con un poquito de agua más tibia termino, trato de terminar con agua fría y entonces ya no, viste, no me siento tan cómodo pero bueno, eso me pasó dos cosas un día me agarró la lluvia corriendo y yo en general me resfriaba o me agarraba gripe cuando me pasaba eso y ese día, no sé si porque enseguida me bañé, me duché, ahora hará dos meses o porque me estoy duchando con agua fría me protegió y no me pasó nada dije, bueno, esto puede haber sido por esta situación pero es un pequeño ejemplo mío ahora quiero que me cuentes vos por qué buscan esas situaciones bueno, para empezar una cosa es mi desarrollo como Life Coach yo atiendo online mi formación como Life Coach va por un lado y en el momento de pandemia a mí me gusta como innovar también y expandir límites y en el momento de pandemia me acuerdo que yo estaba buscando nuevas herramientas para estudiar y demás y ahí me encuentro por primera vez con el método Wim Hof en ese momento por el tema pandemia no había, no podía hacer un taller ni nada y había un solo instructor certificado en Argentina que se llama Diego Perazzi que es de Córdoba así que dije, uy, qué raro, ¿no? que haya un solo instructor de este tipo y para mí cuando empecé a conocer lo que era el método Wim Hof a veces causa, a veces lo que te voy a decir pero para mí meterme a un balde de hielo a una tina de hielo era más difícil que caminar sobre brazas porque yo siempre fui súper friolenta siempre digo en los talleres que todos venimos como mismos de la misma familia con la misma creencia a ver, yo te voy a hacer esta pregunta y al público que te escucha cuando somos chicos en nuestras casas nos dicen que si tomamos frío ¿qué nos va a pasar? nos resfriamos nos enfermamos exacto exacto eso es lo que yo escuché toda mi vida y la relación con el frío siempre fue malísima porque era de la típica persona que venía a la tarde y me llevaba un abrigo por si refrescaba y por lo tanto yo también yo también bien esto para no pasar mal para no pasarla mal porque te empiezas a tener frío y la pasas mal ok entonces este mensaje es para vos y para toda la gente que es de este equipo el tema es el siguiente el punto es que nosotros con esa creencia nos volvimos como glotones del confort como que si vos estás en tu casa tenés un poquito de frío ¿qué haces? claro bueno es lo que te conté yo con el tema de la ducha que para mí era un lugar de placer y ahora medio me incomoda por momentos ok pero cada vez que lográs la ducha fría ¿cómo salís? no 10 puntos me siento mejor bueno nosotros cuando estamos en nuestras casas cuando hace frío prendemos la calefacción cuando hace calor prendemos el aire acondicionado ¿qué hacemos? vamos averiando nuestra termorregulación entonces cuando y eso lo hacemos durante toda la vida desde que tenemos uso de conciencia con nuestros padres viste tenés frío ya te abrigo no salgas si hace frío entonces ese 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 poder de adaptación lo vamos tardiendo entonces ¿qué pasa? cuando salís a la calle y te agarra un poquito de frío te enfermas pero la culpa no es del frío sino la falta de adaptación al frío y de cómo vamos tardiendo esa termorregulación y a partir de ahí suena lógico lo que acabas de decir suena súper lógico exacto es más yo invito a la gente que tiene hijos que cuando sus hijos están corriendo y hace frío y están corriendo y jugando viste que van y dicen no pará vení ponete el buzo que hace frío vení para acá y el nene le dice o la nena le dice no, no, dejame vení para acá que hace frío en realidad el que tiene frío es el padre o la madre o sea la niña y el niño están ahí y tienen cuando somos chicos nacemos mucho con una grasa que se llama grasa marrón grasa parda que es la que se activa cuando baja la temperatura y el cuerpo es magnífico sabe hacer su trabajo entonces los niños tienen más cantidad de grasa marrón después lo vamos perdiendo cuando entramos en el espacio de adultez entonces por eso los chicos y las chicas cuando son chiquitos no tienen frío porque tienen esa capa de grasa marrón que les cubre mucho más que cuando sos adulto entonces directamente cuando están con sus hijos los tapen y los chicos no tienen frío esperen a que su hijo o su hija les diga tengo frío más o listo perfecto o tengo frío más perfecto le pones el saquito así antes no porque lo único que estás haciendo es estropearle de antemano su autorregulación de su termorregulación así que bueno cuando se abrió lo del tema de la pandemia me fui a un taller de Diego Perazzi y la verdad es que fue mucha adrenalina hacer esa primera inversión en hielo porque yo era súper súper friolenta y bueno cuando la hice siempre digo que fue como amor a primera inmersión porque fue como un clic como que hubo algo ahí que se conectó dentro mío y que dije wow y salí con toda esa adrenalina endorfina muy arriba y dije quiero ser instructora y así fue que yo estaba planificando irme hacer un un instructorado de yoga a Bali y terminé siendo instructora de yoga haciendo el curso en el único lugar que se hace es en Polonia ¿cómo se llama eso de la inmersión en el hielo que lo dijiste? es método Winkho Winkho y eso es lo que haces en ese lugar que llevas personas y que todos se meten en esas tinas si vale aclarar bueno yo creo que esto sea de casualidad vale aclarar que estás hablando con la primera mujer no solamente argentina sino sudamericana de de certificar como instructora mirá que esa no la tenía muy bien muy bien mi producción y yo mismo muy bien no yo no lo tengo yo no hago marketing con eso pero porque lo tendría que tener en mi Instagram lo cual no lo no lo puse pero la verdad es que esto está como muy apuntado o muy desarrollado con los hombres los chicos yo en el primer taller que fui eran 70% varones y 30% 25% mujeres y hoy estoy feliz de que en mis talleres me diría que casi a la inversa o 50-50 claro para te hago te hago Lorena te hago dos o tres preguntas a la primera instructora de WINGHO de Latinoamérica creo que dijiste o no sé de dónde de tanta extensión no de Sudamérica de Sudamérica qué es lo que encontrás cuando te metes a un lugar con hielo qué pasa aparte del impacto para el cuerpo para yo no lo hice nunca pero qué pasa qué encontrás y qué beneficios tiene bueno vale aclarar que el método WINGHO tiene tres pilares es la respiración que se hace todo un ejercicio de respiración donde preparás al cuerpo el mindset y por último la inmersión en frío que es la exposición voluntaria al frío en este caso lo hacemos en una pileta con hielo y lo primero yo te puedo hablar desde mi sensación personal a mí me me ayudó muchísimo a conectar con de vuelta con este poder interior con este mindset con este momento de de entrar en un estado de meditación ¿no? dentro de un momento de incomodidad porque el hielo siempre va a ser frío siempre es incómodo siempre digo que si buscas comodidad mi taller no es el lugar adecuado que vaya claro lo que hacemos es justamente encontrar espacios de incomodidad lo cual deja una huella celular donde donde la gente se va con con la pregunta que a mí me encanta porque cuando salen del agua me dicen si puedo con esto ¿con qué más puedo? y para mí esa pregunta abre un mundo de posibilidades ¿no? viene alguien que empieza llega al taller y me dice mira yo vengo pero ahora no sé si me voy a animar al agua y yo siempre digo perfecto no estás obligado a hacer porque la inmersión es lo último que hacemos en la jornada después de toda la preparación que hacemos y siempre digo es esto ¿no? es importante que la gente cuando lo hace lo haga de forma voluntaria claro una pequeña pregunta ¿cuánto dura esa inmersión? la inmersión en los talleres dura dos minutos porque está demostrado científicamente que con dos minutos obtenés los beneficios a nivel mental y fisiológicos después si querés quedarte más tiempo yo en mis talleres hacemos dos minutos el que quiere repetir repite cuando ya pasó toda la gente y hizo su inmersión pero que hace más de dos minutos ya tiene que ver con algo más de desafío mental más que de obtener los beneficios obteniendo los beneficios son dos minutos y ya está está perfecto claro bueno y cada cuánto lo tenés que hacer para que te dé resultado está demostrado científicamente que haciéndolo una vez a la semana el cuerpo genera todo bueno hablemos primero un poquito de los beneficios como para que la gente sepa de qué estamos hablando cuando digo beneficios a ver vale sí porque entramos en los últimos minutos de la nota contanos desde lo fisiológico lo que tiene es realmente activás todo lo que es la circulación ayuda un montón a todo lo que es el sistema circulatorio nosotros tenemos 120 kilómetros de cableado interno y lo que hace es eso trabajar todo ese cableado para que nuestro cuerpo obtenga los nutrientes y el oxígeno de mejor manera bueno obviamente hay todo un poder de resiliencia cuando atravesas la experiencia de salir del hielo hay todo un receteo mental y de poder adaptación te ayuda al estrés a manejar mejor la ansiedad tiene también generamos más glóbulos blancos por eso se dice que mejora la respuesta del sistema inmune y eso todo lo que te estoy diciendo está comprobado científicamente entonces es un método que tiene una base científica lo cual lo hace como más más serio vale aclarar que acá en Argentina solamente somos siete instructores argentinos hay mucha gente que no es instructora vino a un taller o dos talleres y ya abre este portal para otras personas y hace sus talleres lo cual yo no lo no lo aconsejo porque esas personas solamente conocen lo básico y para ser instructor estudias muchísimo y solamente en el taller mostrar como la punta del iceberg pero para poder ser instructor tenés que tener muchísimo más conocimientos porque cualquier cosa que pueda suceder vos tenés que saber cómo responder ante esa situación claro así que bueno es eso más que nada saber de esto que la gente se informe y estas clases cada cuánto las das vos no yo las hago una vez al mes ah una vez al mes perfecto una vez al mes porque estoy ahora viviendo la mitad de mi vida compré una casa en Córdoba en el medio de la montaña así que estoy mitad en Córdoba y mitad en Buenos Aires en qué lugar de Córdoba estás en Traslasierra qué lindo bueno 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 te felicito me encanta ahora te voy a empezar a seguir por Instagram decímela o contales Lorena guión bajo Lorenzo ¿no? ¿tu cuenta? exactamente Lorenzo con S Lorena guión bajo Lorenzo con S y ahí pueden encontrar información o pueden escribirme y hacerme preguntas como quieran perfecto y las clases estas de Wynho las haces en Buenos Aires las hago en Buenos Aires y también me voy a aclarar que cualquier persona que quiera ser instructora no hay nosotros como instructores en Argentina no podemos darle esa certificación a nadie solamente se hace en Polonia en la Academia de Método Wynho ¿y vos cómo lo habías conseguido? perdón pero se me perdió ahí con el cordobés yo me yo fui al 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 taller con este cordobés Diego Perazzi me enamoré del método y ahí me fui a Polonia derecho ah fuiste a Polonia ok 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 no me no no recordaba si habías claro y solamente te tenés la posibilidad de hacer ese curso en Polonia solamente en Polonia se hace rendís una tenés que irte para allá es una semana donde rendís todas pruebas de meterte en aguas heladas de caminar en claro en en shortcito y un top en caminar en el frío en la nieve en menos 20 eh haces pruebas teóricas prácticas eh y es una semana entera de preparación si te juro que yo cuando te entiendo porque hace muchos años me llevaron a fui a visitar Finlandia y Suecia y en Finlandia la gente se tiraba en los lagos una cosa muy loca es que en Canadá también en invierno lo que hace la gente es hacer una inmersión en el lago ontario que es helado eh porque justamente lo que hace es reforzar el sistema inmune lo buenísimo es que si vos me preguntaste cada cuánto lo buenísimo es poder hacerlo este tipo de inmersiones una vez a la semana porque científicamente se comprobó que el el efecto en el cuerpo dura 6 días no se sabe si dura más tiempo porque cuando se hizo la la el testeo y le sacaban sangre a Wynho eh en este para para cuando estaban haciendo estos estudios eh le sacaron le continuaron sacando sangre durante 6 días y los glóbulos blancos se iban activados y produciendo este fortaleciendo el sistema inmune hasta los 6 días se sabe que sí entonces hay todo una o sea científicamente comprobado ¿no? Lorena Lorenzo muchísimas gracias por esta charla muy pero muy interesante bueno te invito cuando quieras avísame te espero dale yo me te voy a escribir si te voy a escribir te voy a escribir y me voy a voy a ver si puedo animar animarme a hacerlo dale cuando quieras un abrazo y gracias por la invitación un beso adiós muchas gracias ahí está síganla Lorena guión bajo Lorenzo vamos a ver vamos a ver